Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegó el momento de revisar noticias internacionales y vamos a comenzar con la gran tensión que hay en estos momentos en Europa por una eventual guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, el gobierno de Estados Unidos estaría estudiando enviar miles de soldados a la zona y además ordenó hoy la evacuación de los familiares de los diplomáticos estadounidenses en territorio ucraniano. Pese a que la semana pasada se había realizado esta reunión entre los cancilleres de Rusia y Estados Unidos, en las últimas horas la tensión y la incertidumbre han vuelto a aumentar. De hecho, la nación norteamericana ya ha enviado 170 toneladas de armas a Ucrania para poder defenderse ante una invasión de Rusia. Mientras que la OTAN también informó hace pocos minutos nada más que va a mandar militares, navíos y aviones para poder apoyar justamente a los ucranianos en el mar Báltico. El gobierno de Vladimir Putin además criticó estas acciones y aseguró que ahora es Estados Unidos, Ucrania y la OTAN los que quieren invadir su territorio. ¿Cómo está la situación? Porque claro, muchos se hablan de si se podría dar efectivamente un conflicto armado entre estas dos naciones. Por eso tenemos la siguiente gráfica para mostrar lo que ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos de cómo se está agolpando, apostando Rusia en la frontera ucraniana. Todo lo que vemos aquí arriba son soldados, son naves, aviones, helicópteros y más abajo, buques y submarinos de Rusia que tienen rodeado a Ucrania prácticamente por todas sus fronteras. Recordemos que Bielorrusia es aliado de Rusia y por eso tiene soldados en ese lugar. ¿Qué ha hecho Occidente? Está enviando desde la zona occidental de Europa y Estados Unidos, justamente contingentes, para apoyar por el lado occidental a Ucrania y así mover a los soldados rusos hasta la parte central de su territorio. Un conflicto que viene ya desde el año 2014, cuando Rusia y Ucrania, las dos ex repúblicas soviéticas, se convirtieron en enemigos. Seguimos avanzando con más informaciones.